Lo que se le imputa es un robo, ha caecido el día 14 corriente, ahí en mediaciones del Hospital Pena, en Godoy Cruz y Lainez. Ahí se estaba desplazando una mamá con su hijo, dos personas en motocicleta le arrebataron una mochila que tenía pertenencias. Bueno, de tareas de campo que se hicieron y análisis de imágenes fílmicas, etc. Se pudo determinar la identidad de una de las personas que resultó ser un menor de 17 años de edad. Eso se judicializó, se le solicitó allanamiento a la UFI correspondiente, el cual fue otorgado en el día de ayer. Se cumplimentó en calle Guiraldes y Fortín Carué y se secuestraron las prendas de vestir que tenía el menor al momento de cometer el hecho, como también la mochila que había sido sustraída. El padre está detenido por otro hecho de igual modalidad que cometieron el día 19 en jurisdicción de comisaría segunda, en Avenida Lena, en 1900. En esa oportunidad les sustrajeron una cartera a una señora y fueron prendidos por personal del comando de patrullas. Lo que queda es que se judicializó todo, se están terminando de recabar los elementos probatorios y se puso a disposición de la Fiscalía, que va a ser la que en definitiva va a disponer en cuanto al menor. El mayor está prendido, ya le digo, por el hecho de que ocurrió en Avenida Lena, en 1300. Y se están recabando demás pruebas para comprobar que iba conduciendo la motocicleta en el hecho que nos ocupa acá de calle Lainez.